En el Coliseo Benicio Echeverry de la ciudad de Tuluá se practica el deporte de voleibol con unas jóvenes que han dejado en alto el municipio y el departamento del valle luego de quedar campeonas en los Juegos Nacionales de su categoría. Una de ellas es Sara Incapié, una tulueña que tiene 5 años de experiencia en esta disciplina. Hace poco tuve mi última experiencia nacional que fue maravillosa, quedamos campeonas gracias a Dios y he tenido muchos más torneos que me han dejado una marca en mi corazón y en mi proyecto y me ha gustado mucho. En esta disciplina en particular el juego en equipo es fundamental para ganar, lo que obliga a que las practicantes de este deporte sean unidas y sobre todo fortalezcan sus habilidades dentro y fuera de la cancha. Lo que me ha gustado y me ha permitido seguir es como las amistades que uno hace fuera de este espacio, como encontrarse con otros equipos y volverse como amigas de las otras niñas o niños y pues es una experiencia como inolvidable porque como uno digamos se queda allá y los recuerdos a uno le quedan eso en la memoria. Para este 2023 llegan grandes competencias para las jugadoras del Club Escoomer quienes buscan su tricampeonato en los intercolegiados del municipio de Tuluá. Pero el nacional y los intercolegiados que es como algo muy esencial para nosotras como equipo y para el entrenador que es quedar campeonas nacionales y campeonas de los intercolegiados. Para azar hincapié este deporte no es solo una disciplina, pues en él ve un proyecto de vida que desea realizar hasta cumplir sus sueños con esfuerzo, talento y dedicación. Pues mi proyecto de vida con el voleibol es llegar a ser jugadora profesional, jugar en otro país, en otro lado y pues ganarme una beca. En el Coliseo Benicio Echeverry de Tuluá se practica voleibol todos los días en horas de la tarde. Por esta razón la deportista invitó a las jóvenes tulueñas a que hagan parte de esta disciplina en donde podrán encontrar como ella un proyecto de vida. Te invito a que entrenen los niños y niñas, es un deporte que pues lo motiva mucho a uno, le deja muchas experiencias, tanto para que entrenen es como para que consigan una familia porque el deporte les deja una familia muy linda y grande y cuando se retiren o cuando termine su proceso les va a quedar una experiencia maravillosa e inolvidable.